qué onda muchachos cómo están espero que estén sumamente bien que te marchan todo nice todo post en su vida bienvenidos a la segunda video de acción de fin de semana del canal de ariel o bienvenidos a nuestro canal a nuestro canal de todos nosotros espero que les haya gustado la primera video de acción si no lo han visto vaya a darle una chequeadita pues estamos cambiando un poco de género estamos cambiando un poco a reggaeton he hecho una video de acción anteriormente a nicky jam comenten que les parece si les gusta y esta vez vamos a estar haciendo una video de acción pues bueno ya los fanáticos ya 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 de fondo de pantalla ya se lo saben me han sugerido este tema también así que pues como ha estado un poquito que distanciado de los temas de santiago insanes así que he decidido ahora hacerlo una video de acción a un tema que ha salido hace un mes atrás y pues me gustaría saber la verdad no lo conozco es otro santiago insane así que me me dejo un poco tranquilo saber quién es la verdad que yo pienso que es el que está con la remera de popeyer no sé por qué pienso que es él y si no es él pues mil disculpas mil disculpas muchachos y comenten en acá de comentarios quién es el de la foto santiago insane o con qué remera está para que yo pueda diferenciarlo me gustaría conocerlo porque en todos sus vídeos pues nunca sale él no nunca sale él todavía es lo que hemos hecho que pueden ver en toda la lista del canal nunca sale él así que pues me gustaría saber quién es quién es y la verdad me quedo con la idea de que es de que está con remera blanca no que es el popeyer tienen tatuada a toda la mano creo que es él y bien muchachos vamos a reaccionar a la canción que es un se puede ser un remix porque no es sólo que lo canta él lo canta de que llegan a reaccionar a la canción que es una canción que es un poco de lena la canción que es una canción que es una canción que es muy amplio de la canción pero que ya esa canción que es muy amplia de las notificaciones entre la canción que quiere hacer un poco no sé por qué pero lo impiro como de en son de paz un poco para entrar en conciencia, un poco para estar analizando lo que dice al menos yo los dos son así parece que se han dado un paseíto la verdad que no sé que estarían tomando parecen que están tomando un buen vodka y bueno nosotros acá esa ollita ese tipo platito de vado que ellos lo tienen a mano nosotros acá en Bolivia lo usamos para servir puede ser como jugos de alhoja de maní, chicha así que bueno, no sé en su tradición que él es de Perú, pero los otros no sé si son peruanos y si lo son pues no sé qué tradiciones son en Perú, pero nosotros lo usamos para eso acá en Tarija en la zona sur de Bolivia como les explico de dónde soy y bien muchachos, no vamos a dar tanta vuelta a la intro y vamos a darle go al video oye, ya va a empezar 1 soy un mago muchachos, soy un mago a la vez, póngame velitas no, hágame hágame altares lo he adivinado lo he adivinado miren y o sea, ni siquiera bueno, voy a salir un poquito un poquito voy a salir a la cámara ni siquiera sabía la verdad pero no sé por qué lo he instuido que era y lo he intuido que era él que el de Santiago de San era el de las de Mera Blanca y vaya, vaya la verdad que bueno, yo como persona así como persona normal bueno, sé que hay muchas personas que tienen la suerte de poder estar con él como amigo pero o sea cercanos me refiero mientras que nosotros que somos oyentes de su música pues al menos a mí me gustaría tenerlo o poderle escribir y preguntarle algunas cosas de sus canciones cosas que que son talentos ¿no? que son talentos que deberíamos aprovecharlos ¿no? porque muchas veces a los talentos no lo aprovechamos y cuando fallecen es decir queremos lo que es interpretar sus palabras a qué se refería a qué pensaba muchas cosas así ¿no? así que no sé al menos a mí me gustaría poderlo conocer un poco más ¿no? y bueno al menos ya damos con el primer paso que yo doy el primer paso porque yo no soy como ustedes sabían no escuchaba sus canciones hasta este año que he comenzado a escuchar gracias a un suscriptor que me ha sugerido esta canción una primera canción de Santiago Insane así que pues ahora lo conozco ya físicamente o sea no físicamente sino lo mal interpretado o sea lo conozco como es como es lo conozco por imagen ¿no? pero pero ya ya le conozco su físico ya sé que tiene barbita ya que tiene tatuada la mano y todas esas cositas ¿no? físicamente todavía ¿no? pero a ver si algún día se puede dar aunque sea una conversación que se pueda tener con él ¿no? pero bueno ya si Dios quiere ¿no? si Dios quiere más adelante porque yo la verdad cuando cuando hay gente así que tiene mucha información en la cabeza me encanta me encanta cuestionarles preguntarles un montón de cosas porque son personas que que saben muchas cosas de la vida que han entendido muchas cosas de la vida o que han entendido mucho más el sentimiento en algo que otras personas y bien muchachos soy un mago soy un mago soy un mago seguimos seguimos voy y vuelvo de distintos planos fallas y aciertos de cada realidad relajado y sin miedo como el Empto Rodríguez eres una amalgama de lo que te jode el tiempo pasa igual en reloj de arena o en un Rolex sombras en sobres te ponen el grillete y les taca la vida trae droga en la punta de la daga hoy floto donde antes me ahogaba soy la gota que agujerea la piedra en esta parte no he entendido la vida trae droga en la punta de la daga no he escuchado así o he escuchado mal a ver volvamos a repetir más atrás más atrás ahora claro y es así el tiempo pasa igual no importa en un reloj más barato más caro o en cualquier reloj el tiempo da igual para todo no importa como dice nada traes nada te llevas buenísima esa frase esta frase es la que la tengo un poco voy a volver a escuchar para opinar que es lo que pienso la vida trae droga en la punta de la daga no entiendo muchachos la verdad a que se refiere se refiere a que entramos en momentos como si estaremos en momentos éxtasis donde donde solo disfrutamos puede ser o donde entramos en momentos donde nos ponemos bien locos por acciones de la vida por ocasiones de la vida no sé la verdad no sé no sé no puedo interpretar la la vida trae droga en la punta de la daga bueno para qué voy a mentir o sea mis dos pensares son esos que la vida te trae momentos donde puedes disfrutarlo donde alucinas donde no sabes si es una realidad o si es una fantasía o si es un sueño no sabes absolutamente nada solo te queda disfrutarlo vivirlo sonreír disfrutar ese momento porque sabes que no es eterno yo lo interpreto así no puedo dar otra interpretación pero interesante esa frase pero no la tengo totalmente clara seguimos seguimos subiendo de la nube igual que Goku vaya vaya es que Goku ha sido ha sido ha sido la infancia de muchos nosotros todos los que me están viendo a mí de muchos de muchos la verdad muchachos quien no conoce a Goku es que no conoce a Goku no tiene infancia no mentira 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 bueno a algunos no les gusta pero a mí me encanta Goku y me encanta me encanta miren que tampoco soy viejo pero aún a mis 23 años me sigue encantando Goku y pues estoy esperando estoy esperando que salga que salga la saga después del torneo me entiendo un poco a esta charla eso quiero ver que pasa después de la de la pelea que han tenido entre Broly y Goku y Vegeta bueno ya saben ya sabemos los fanáticos que son de Dragon Ball Z que es lo de lo que estoy hablando y bueno seguimos seguimos que chulo me he hecho de ir un poco de acordar a algo que todos bueno que a la mayoría nos gusta no vamos a volver a empezar desde cero ha habido un cambio brutal entre ellos y bien buenísima parte solo que me quedo con esa duda de frase de Santiago Insani así que pero churísimo churísimo ahora empezamos con bueno la verdad no sé quién es el que le sigue pero vamos a escucharlo ahora aquí vamos a escucharlo y vamos a escucharlo en la caída en mi guarida escribiendo a oscuras imaginando que con mis harías en hoqueras locas te dejarán en ruinas como mi cartera como drogas duras como esperar lo que no llega convertí mi cuarto En una orfebrería Pero todavía siento que mi cama es una caja Sé que estarás mejor si nunca confías Te podría pasar lo que a Pedro Navaja Cuando bajo al parque Mis velas mojas en fuego Y no es para encenderlo A ver Les voy a explicar por qué me he callado Muchachos, esa frase de Pedro Navaja Lo he escuchado en la canción de Llovia de Cancerbero No conozco la historia de ese Pedro Navaja Creo que era en el tema de Cancerbero en Llovia Y si estoy hablando para el ojete Pues díganme, no estás hablando para el ojete Ariel, nada que ver, nada que ver No alucines Creo que sí Creo que he escuchado esa frase en Llovia Pedro Navaja Creo que sí Creo que cada igual lo dice en la canción de Llovia Y los que escuchan Pónganme en la caja de comentarios Si es que yo soy el único loco que he escuchado Estoy alucinando Ya tengo esquizofrenia Pero estoy casi 100% seguro Que he escuchado en esa canción Creo que es Pedro Navaja Es una historia No sé si me pueden poner en la caja de comentarios Un poco sobre el contenido de Pedro Navaja Que la verdad no tengo idea absoluta De su historia Pero vaya, vaya Esa frase que dice es muy buena El que vive confiado Muere traicionado Así que no esperes nada de nadie Solo espera todo de vos Y si te traicionan Pues bueno, como no has esperado nada Así que lo asumes fácilmente Porque a veces idealizamos tanto a las personas Que decimos Ella o él O ese es mi amigo O ese es mi brother Nunca me traicionaría O nunca O siempre va a ser leal a mí Y cuando nos dan un cuchillazo por la espalda Pues Es como Como algo que nunca esperábamos Pero es por eso Es mejor no esperar nada de nadie Solo esperar solo de vos Saber que Lo importante eres vos Y donde te hacen daño Te alejas Das lo mejor de vos Que al final de cuentas Las recompensas Son más allá de esta vida terrenal Bueno, para los que creemos En la divinidad Los que tenemos fe en Dios Volvamos a escuchar Está buenísimo Pero ese Pedro Navaja Lo he escuchado Lo he escuchado Y aunque me digan loco Creo que estoy 100% seguro Que lo he escuchado La canción de Can Llovía Vaya, vaya, vaya Ah, ella Ella debe ser Rose Set Nada más que seguro Ah, a ver, a ver Si va por orden de la canción Ya sé quién era el anterior Empezó Santiago Insane Luego siguió Mortimer Drums Y ahora sigue Rose Set Y luego viene Z Claro que sí Soy un crack Que yo Yo soy el que lleno los acertijos En los periódicos En mi país Muchachos Por favor Denme mis respetos No, mentira Creo que es así el orden Y si no Pues bueno Solo aclaréme en los comentarios Pero no me dan caso A veces, a veces Creo que digo cosas acertadas Y a veces Solo digo cosas al azar A ver, vamos a volver A escuchar lo de ella ¿No? Porque Tenemos que concentrarnos Al inicio ¿No? Para ver qué tal es Qué tal Nos expresa una mujer ¿No? Ahora La música le quita la origen a lo nublado Y claro que sí Claro que sí Claro que sí La música La música al menos para mí Lo es todo Estás triste Pues escuchas música alegre Estás con ideas De no saber qué hacer Pues escuchas música de conciencia A veces no entiendes El por qué de la vida Escuchas cosas que te hacen pensar Y te hacen aceptar la realidad La música La música lo es todo muchachos Para menos para mí Lo es todo Buenísima Buenísima entrada Van a mi lado Las manos al aire Libertad que disfrutamos A jóvenes y despreocupados Tratan de estresarnos Enfermarnos Con fin de soledad Con tranquilidad Hoy refuto todo lo que antes creía Me atribuyo al dinero La felicidad Y eso es así muchachos Muchos confunden La soledad Con la tranquilidad ¿No? A veces muchos Y eso Y eso No les miento No sé si soy yo Pero la soledad No es mala La soledad Es la mejor compañía Para conocerte A vos mismo Y bueno Lo digo Porque he visto Grandes personas Que tienen grandes Reconseos en la vida Que hacen un análisis De todo esto Igual lo confirman Y yo igual Lo confirmaba Porque A veces muchos creemos Que necesitamos estar Acompañados de alguien Para ser felices Para estar bien Y eso solo es Un adoctrinamiento Que la sociedad Nos emerge Nos emerge Desde niños En la cabeza Decir que tienes Que tienes que conseguir Unos papás Diré Tienes que conseguir Unos papás Perdón Perdón Eso es un boquetazo Para mí Tienes que conseguir Una pareja Tienes que tener hijos Una casa A cierta edad Tienes que acabar Tus actudios A cierta edad Y si no Pues no O sea La vida no es así La vida es cuando Vos lo quieres Y si estar solo Donde Tienes tranquilidad Es lo mejor Es como dicen Cuando encuentras Una relación Donde Donde te dan Paz mental Has sacado La lotería Muchachos Y la tranquilidad La paz mental Son cosas Muy 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 buenas Cuando vos te sientes Tranquilo Pues Si te sientes Tranquilo Solo No importa Si estás solo Lo importante Es que te sientas bien Te sientas Tranquilo Te sientas Cómodo Te sientas feliz De la vida Si estás sin pareja Está bien Tampoco está mal Y si te sientes feliz Estando solo Está bien Igual Buenísimo Hoy me subestimas Mañana me necesitarás Bueno A veces se les dore A las personas A veces se les dore A las personas Subestiman a la otra persona Y luego la necesitan Es la ley de la vida Es la ley de la vida Muchachos No te valoran No te valoran Luego te necesitan Y a veces No te valoran No te necesitan Y por no saber valorar Te pierden para siempre En cosas de la vida Que pasan ¿No? Por eso Siempre es bueno Siempre es bueno Valorar Pero a veces Es necesario Hay cosas de la vida Que la gente No va a entender Si no las vive Así que a veces Es necesario Vivirlas Es un proceso De la vida Y a veces A veces Somos conscientes De lo que podemos perder Pero aún así Lo perdemos Pero así como Estamos conscientes También tenemos que estar Conscientes De que Los resultados Que vengan Los tenemos que aceptar Sigamos El niño Consentido De mamá A ver A ver A ver Este subtítulo Creo que está malísimo ¿No? A ver No sé Si escuchamos Yo he escuchado El niño Consentido De mamá Ahora Se zapea Consentido Pero ahora Dice Apadrino Consentido De mamar A zapear ¿Qué carajos Es esto? A ver Vamos a volver A retroceder Creo que Los subtítulos Están mal Hoy me subestimas Mañana Me necesitarás Y solo una oportunidad Me vas a tomar Nano Podrás El niño Consentido De mamá Ahora Rapea Consentido Ah ¿Ves? Está mal Está mal Ese subtítulo El niño Consentido De mamá Ahora Rapea Consentido Tengo unas orejas De pedo Escucho No, no orejas De pedo Orejas De soso No creo Que el soso Es el animal Que ha desarrollado Bien Ese sentido Y lo que mucha gente hace Se vende Se vende Cambia Por no ser ellos mismos Por querer ser principales Están perdiendo sus principios Y la esencia La esencia La esencia Es ser uno mismo Es ser uno mismo Es ser uno mismo Pues Eso es lo que nos hace únicos Por algo somos únicos Si no todos seríamos De una fábrica Como unos clones La esencia Es Cada persona es diferente Cada persona tiene Lo suyo Que nadie va a tener Es por eso Que todas las personas Somos reemplazables Pero irrepetibles Jamás Todas las personas Cualquiera Un hombre puede reemplazar Una mujer con otra Pero Nunca esa persona Va a poder ser Igual que la otra mujer O una mujer Con el hombre No puede cambiarlo Por otro hombre Pero nunca va a ser Ese hombre que lo ha cambiado Con el que lo ha dejado Así que somos personas Inrepetibles Pero si reemplazables Es por eso Que hay que ser únicos No hay que prestarse A la sociedad No hay que prestarse A ser como los demás Hay que ser cada uno ¿No? Defender sus principios Lo que uno es Lo que uno tiene Lo que uno quiere Se lo he soñado Desde que nacemos Somos parte del pecado Solo a mis temores He crucificado Ellos no temen morir Temen ser juzgados Con resaca Un domingo de ramos No multiplico panes Quiero multiplicar gramos Volver el agua vino Para mis hermanos Bebé Que vivimos No vamos Uy 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 Está buenísimo Yo le he tomado Como un chiste Pero ya sé A qué se debería Pero miren Volvamos a escucharla A ver un poco más atrás Temen ser juzgados Exacto Yo me le he tomado ¿Me he tomado Voy a mostrar ¿Qué? Y yo le he tomado También me he tomado Y yo le he tomado Yo le he tomado El agua vino Para mis hermanos Vuelvo En distintos planos Mira, ya besé la letra Ya se ha abierto Oh, no digan que ya ha acabado Salud, salud, salud muchachos Bien Bien muchachos, me ha gustado la canción Un poco de todo, sabía que iba a ser de conciencia Porque ya con el nombre del tema Ya me he localizado un poco a donde iba a ir Y bien muchachos Muchas gracias al suscriptor que me ha subido esta canción Pues buenísima, buenísima Vamos a estar comenzando a seccionar a las canciones de Santiago Insanel Que la hemos tenido un poquito al lado Pero como les he dicho Nos sobran años para hacer Vídeos de actiones, así que Podemos seguir accionando a las canciones de Santiago Insanel Sin ningún problema Aparte Siempre es bueno, ¿no? Estar variando un poco Siempre es bueno, muchachos Variar un poco de artista No solo estar plantado en uno en uno en uno en uno en uno Así que Es bueno que sepamos ser Adaptarnos a todo tipo de cambios Así que Tenemos que escuchar de todo un poco Al menos yo igual no trato de ser tan rutinario Y de solo estar con Santiago Insanel Santiago Insanel Santiago Insanel Busco variar De todos ustedes que nos sugieren canciones Para variar las canciones, ¿no? Y bueno, al otro fin de semana Vamos a estar haciendo una video de acción a Santiago Insanel Bueno, claro, creo que sí Y bueno, en todo caso ya lo van a estar viendo Las video de acciónes ¿A quién vamos a estar haciendo una video de acción? Espero que les haya gustado este video de acción Si es así, no olviden dejarle un apoyito Cariño a este video Darle pues Un poco, un poco, un poco No, pues todo su amor a este video Comenten, denle un buen like Suscríbanse en el canal Compártanlo con todos sus amigos que les gusta Y nos vemos el próximo fin de semana Un saludo a todos ustedes Que Dios los bendiga Chao